¡Algada, Diego! Y eso ahorita va a ser la verdad. ¡Hanio! Y que esto que lo trajo. Eso, chico. Ya empezaron por lo bueno. No sonido de miedo. Si no, no sonido de miedo. No sonido de miedo. Como no te llaman más. Eso es lo que no lo juro. No hay nada más de oficio. El tema de la región. Queremos saber la tierra. Y lo que más me da miedo. Con compañía patrocinador. Como mi habitación del meraqués. Patroñándonos de acá. Como los críos de la iglesia. Semana por el mar. ¿Ban abriendo los caminos? Como lo he hecho en el mar. Aquí hay más huevos de chivo y de esas hay para estar Cuando los niños se beben Es para mí, mi chita Hoy vivimos con las becheras y los perritos por ruedales Prepárense a mí, no dejé en casa, no hace rato los pegados Atacamos con el mirado Y los hacemos pedazos Tenemos hijas de presas Sabemos que no lo tenemos Que no lo tenemos con las becheras y los perritos por ruedales Tenemos los aborados, tenemos un buen presupuesto Cuando somos hombres y somos los que debemos y somos los que respetamos Si no vamos por él El corazón se mueve Con los hijos del Señor Un pastor me he hecho, tranquilo, bolchebobón Saludan con la vida, cuando llevan muchas pesas Son que te vienen a buscar El ébolo no es un negocio, mi hija y el carajo No sé quién nos pido El que me ha ido a la muerte El carajo y mi compito Este mismo es el rato y 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 el rato Los detalles por el rato y 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 el rato Los detalles por el rato y 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 el ¡Gracias!